El día de hoy nos acompaña Julián Borges, quien visita nuestra ciudad de la luna. Muchas gracias Julián por conocernos esta entrevista y por supuesto, bienvenido a nuestro municipio de Chía. Muchas gracias, muchas gracias al Canal 8 y a todos los televidentes. Es un gusto estar aquí. Bueno Julián, ¿qué compositores, qué composiciones, qué repertorio van a representar acá? Por supuesto en la biblioteca Ocabiga. Esa representación que usted va a tener en nuestro municipio de Chía, ¿de qué trata? Bueno, voy a hacer un concierto de piano. Es un concierto muy especial, un regalo que tengo yo para el municipio de Chía, de donde soy oriundo. Y va a ser en la Casa de la Cultura, en el Auditorio Suati, el jueves 12, no sé cuándo estemos transmitiendo, jueves 12 a las 7 de la noche. Voy a interpretar obras del repertorio clásico de la música que llamamos clásica académica, entre obras de Beethoven, de Tchaikovsky, de Chopin y autores colombianos. Julián, ¿de dónde nace este amor por la música, por esos referentes? ¿Cómo ha sido esa trasegar y esa trayectoria suya? Digamos que es una pregunta complicada, ¿dónde nace el gusto por el arte en una sociedad como la nuestra y en la modernidad? No es una crítica, sino que es simplemente una sociedad muy diferente a lo que yo interpreto, a la música que yo toco. Digamos que por parte, por familia, también yo estuve aquí en cursos en la Casa de la Cultura, todo esto y siempre hubo un interés por el arte, por la cultura, por el conocimiento. Y es algo con lo que uno a veces, desde muy pequeño, se encuentra. En mi caso, siempre escuché esa música desde que era muy niño. Entonces, bueno, vendrá desde ahí. La educación. Todo lo que es el ser humano es la educación, lo que le va sucediendo a lo largo de la primera infancia, sobre todo. Claro que sí. ¿Cómo ha sido el trabajo articulado que usted viene adelantando en este caso, con la Casa de la Cultura, con de pronto los diferentes programas de la administración municipal, regional? ¿Cómo ha sido el espaldarazo para que usted también pueda visibilizarse y dar a conocer estos homenajes tan valiosos, de los cuales, por supuesto, nos llenan de orgullo a nosotros también? Bueno, yo, gracias a don Luis Eduardo Vargas, que es aquí parte del Canal 8, de la parte cultural del Canal 8, él fue el gestor y el que tuvo la iniciativa de hacer este concierto, en realidad. Él consiguió el espacio conjunto, como tú lo dices, con todas estas organizaciones, con la Biblioteca Ocaviga, con la doctora Margarita, ella hizo una parte muy importante también. Y, bueno, me permitieron darle este obsequio a la ciudad de Chía, porque es un obsequio. Pues, Julián, muchas gracias por concedernos este espacio, esta entrevista. Los esperamos el día de mañana para que salgamos de la monotonía, nos desconectemos un poquito y disfrutemos de este regalo tan bonito que usted, como hijo de Chía, nos quiere dar a todos los habitantes de la ciudad. Bueno, sí, eso espero que sea un momento diferente. Hoy en día tenemos pocas cosas, pocas ofertas diferentes. O son videos, o es TikTok, o estar en la casa. Hay otras propuestas y están aquí en Chía. Entonces, sería un gusto para mí verlos. Gracias al Canal 8, gracias a Luis Eduardo Vargas y su programa aquí de Cultura, y a todos los que asistan mañana. Y a ti muchas gracias.